Acomodados de una forma que nos va a decir que familia son, aunque no parezca. Los ojos de las arañas van de 8 hacia abajo, de par en par, hasta no tener. 8, 6, 4, 2 y 0. Las que no tienen ojos, todos los animales que nacen sin ojos, porque también hay mamíferos sin ojos, viven dentro de las cuevas y toda su vida es dentro de la cueva. No necesitan ojos, ¿para qué los quieren? ¿Sale?